La parasha de hoy se llama Korach y tiene el nombre de un protagonista que cometió un error grandísimo. La palabra clave, por decirlo así, para que entendamos el alcance de todo esto, es rebelión. Bueno, hay que poner en contexto el tema. No es a justificar a nadie, sino más bien entendamos un poco a qué nos queremos referir. Korach era cercano, familiar de Aarón, de Moshé y de todos ellos. Era de la tribu de Levín. Y cuando él decidió hacer lo que decidió hacer, lo hizo en pleno conocimiento de lo que estaba pasando en ese momento en el seno del pueblo israelí. Y voy a leer los versículos. Desde el capítulo 16, 1 en adelante, dice, Pero Korach, hijo de Itzar, hijo de Kear, hijo de Levi, de la Levita, Datán y Abiram, hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, de la tribu de Reuben, se ensoberdecieron. Y se levantaron contra Moshé acompañados por 250 hombres de los hijos de Israel, toda gente de renombre. Y conjuraronse contra Moshé y Aarón, enrostrándoles, os arrogáis demasiado. Toda la congregación es santa y el Eterno está en medio de ella. ¿Por qué entonces os encumbráis sobre el pueblo del Eterno? Al oír esto, Moshé se echó rostro a tierra y luego les dijo a Korach y su gente, Mañana el Eterno hará saber quién es suyo y quién es santo, y a quién quiere a su lado, ya que el que sea escogido por él, podrá acercárselo. Bueno, y después habló de tomar inciensos y una cantidad de cosas. Aquí hay un grave problema. Porque el Eterno evidentemente escogió a Moshé para liderar la conducción del pueblo hacia la tierra prometida. Entonces, a sabiendas de que era Moshé quien fue encomendado, está tratando de hacer algo por sus propias fuerzas. O sea, la rebelión de Korach no es contra Moshé. La rebelión de Korach es contra el Eterno. Eso sucede mucho hoy en día, cuando hay personas que tienen eminencia, que por celos, por envidia, por rencores, qué sé yo, por sentimientos humanos, que son lamentables, llevan no solo sus almas, sino muchas veces las almas de otras personas a una postración espiritual terrible. Y tengamos en cuenta que cuando hay una rebelión, se están cometiendo varios pecados, como trataremos de verlo en este momento. Entonces, aquí hay un, hay un, hay una que, hay una, una palabra que es Vajka. Yo la tengo ahí en los apuntes de la borracha, que significa y tomaron. Algunos comentaristas dicen que tomaron gente, o sea, Vajka significa que tomaron gente. Los que están mencionados allí. O sea, el tema de estos hombres es tratar de hacerse a un grupo de personas para que la cosa no sea, no se vea tan individual, que tenga peso. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando Abshalom, el hijo de David, intentó hacer una, o no, se rebeló e intentó tomar el trono. Que Abshalom entonces consiguió gente también. Pero él, él acabó rápido porque como tenía el pelo tan largo, el cabello tan largo, él iba en un caballo y se enredó en un árbol y vino uno de los generales de David y lo mató. Y pues David estaba lamentándose después y todo aquello. No debió hacerlo porque además estaba, estaba rebelándose contra el rey. Hay un texto que a mí me gusta mencionar muchísimo, que está en el libro de los proverbios, no me acuerdo de la cita. Pero sí dice algo, para que ustedes queridos lo tengan en cuenta. Antes de la caída, antes de la caída, viene el altivez destino. O sea que cuando una persona, con un orgullo muy grande, intenta, digamos, dañar a las demás personas, pisotearlas, para él, para esa persona lograr un título, un reconocimiento, o qué sé yo, eso, eso se paga muy caro. Porque la caída es muy dura, muy fuerte. Y normalmente la gente no se levanta de ahí. Hoy en día eso sucede. Hoy en día eso sucede. Y permítanme decir algo. Yo vi una noticia por ahí, aquí en nuestro país, una noticia horrible. Que el presidente unilateralmente decidió derogar una ley que había para escoger un grupo de personas que debían ser por méritos para la fiscalía de la nación. Y ahora él lo escoge a dedo. Lo escoge como él quiera. Claro, eso pasa por el filtro de la Corte Suprema. Pero se está rebelando contra lo establecido. Bueno, no quiero ahondar más en el tema. Hay personas que se elevan contra la autoridad que por el Eterno es establecida. Porque, por ejemplo, el Rav Shaul, por allá en el capítulo 12, si no estoy mal de la carta a los romanos, dice que se debe someter toda persona a las autoridades porque por el Eterno han sido establecidas. Bueno, hay unas que definitivamente no hacen las cosas bien. Pero el caso es que temas como el de Korah suceden todos los días. La rebelión, tengamos en cuenta, porque ya lo habíamos dicho, en el tema del Redentor. En Isaías 59.20 y en Shayahu 59.20, donde dice, y vendrá el Redentor a Sion, parafraseando para expiar las rebeliones o los pecados intencionales en Jacob. Pero, aquí hay algo interesante, la rebelión, volvemos a hacer hincapié en esto, es la acción de ir contra lo establecido en forma voluntaria, en forma consciente. Entonces, según los sabios de Israel, Korah era un hombre bastante acomodado. Pero, lamentablemente, cuando hay mucho dinero, entonces la gente va por el poder. Aquí ha sucedido algo con ciertos narcotraficantes, con uno muy famoso, que los mataron y todo aquello, pero él quería ir por el poder. Entonces, ¿cuál es el tema? Digamos, el ser humano muchas veces no se sacia con todo lo que tiene, sino que siempre quiere más. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque es absolutamente nocivo. No podemos tener una actitud ni siquiera parecida a lo que hizo Korah. Korah iba, no contra Moshe, sino contra el Eterno directamente. Entonces, ahora, el término Baikah también significa, y arrebataron, o sea, esta expresión significa que trataron de robar lo que no les correspondía. Obviamente, todo encabezado por Korah. Gravísimo. La otra es que si nosotros, tomando el contexto de lo que dice la Torá, nos ponemos a analizar un poco, realmente lo que hicieron ellos fue tomar por su propia cuenta y para su propio beneficio. Entonces, la rebelión no es solamente una palabrita. La rebelión implica una cantidad de cosas que en este caso van directamente contra la voluntad del Eterno. Grave cosa porque el Eterno, recordemos que no tiene ni siquiera enemigos pequeños. Porque él es el dueño de todo. Él es quien maneja todo. Entonces, no se le puede hacer contrapeso de ninguna manera. Eso en primer lugar. Hubo otro par de hombres que son tristemente célebres en la escritura que fueron Datán y Abiram. Hay que tener en cuenta algo. No sé si ustedes, alguno de ustedes, dirige algún grupo de personas. o tiene gente a cargo, por lo menos. Hay que tener en cuenta que lo que hace alguien que está en eminencia o acaso un líder, no es lo mismo, afecta a quienes le siguen o a quienes están subordinados a él. Los afectan. Entonces, hagan de cuenta que un jefe quiere, digamos, hacer caer a un directivo de una empresa. Entonces, empieza con intrigas, con chismes. Fíjense ustedes lo que dijo Korach. Luego no es toda la congregación santa. Y entonces, ¿ustedes por qué se elevan allá? Muy atrevido. Atrevidísimo. Porque Moshe no se encumbró porque quiso, sino porque el Eterno directamente lo llamó. Y ojo que, por allá, en una de las cartas del Rav Shavu, dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Elohim. Eso no lo puede dañar ningún hombre. Si cualquiera de nosotros, los que estamos acá, en nuestras familias o lo que sea, somos llamados a desempeñar alguna actividad en eminencia por parte del Eterno, tengan la absoluta seguridad de que nadie va a poder dañarnos. Obviamente, si nosotros hacemos las cosas correctamente. ¿Y por qué hago esta aclaración? ¿Por qué resulta? Si ustedes se acuerdan también del rey Shaul. ¿Quién llamó al rey Shaul para que fuera rey? El Eterno. El rey Shaul fue ungido por el profeta Shmuel, pero empezó a actuar por su cuenta. Y como les he dicho en repetidas oportunidades, si nosotros no cumplimos los propósitos del Eterno, él nos quita y nos reemplaza, nos pone otra persona que incluso lo puede hacer mucho mejor. Esto es para que tengamos mucho cuidado con nuestros pasos, nuestras palabras, nuestras acciones. Porque aunque nosotros creamos que nosotros estamos actuando a veces en secreto, tengamos en cuenta que figurativamente todas nuestras acciones están siendo proclamadas con micrófonos en las esferas celestes. Entonces, en secreto nada. Bien. Entonces, lo que hizo Cora fue gravísimo. Y para esto, llamaron a, o se unieron mejor, Datán y Amiramo. Ellos actuaron en una forma igualmente arrogante o incluso más. Porque Moshe en algún momento les dijo que subieran, pero no les dio órdenes ni nada, sino simplemente que subieran como para dirimir las cosas, saber qué era lo que estaba pasando. Y ellos dijeron, no subiremos. Una actitud bien arrogante. Es increíble porque la autoridad fue puesta por el Eterno. Ahí es bueno citar de dónde sale esto que es grave la rebelión. La rebelión. Fíjense ustedes que en el primer libro de Shemuel, capítulo 15, versículo 23, nos dice, porque como pecado de adivinación, adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Lo que pasó con Cora, que es todo esto. ¿Qué es lo que pasa, digamos, cuando una persona está andando en su propio camino y no atiende a lo que es la verdad revelada por el Eterno? Pues hay muchas cosas. Fíjense ustedes que lo primero es que la persona muestra un orgullo muy grande. Ese orgullo, pues obviamente, pretende es elevarse sobre los demás, conseguir un reconocimiento así sea forzado. En fin. Lo otro es que no, como no se, no se reconoce lo que está estableciendo el Eterno, pues la persona que está en rebeldía, la persona que se revela, lo que quiere es establecer su propio orden. Eso, en nuestro caso, debemos tener, como decimos por acá, pisar con pies de plomo. Esto, esto, el Rav Shaul también hace eco, diciendo, el que piense estar firme, mire que no caiga. Entre más subamos, espiritualmente, más dura es la caída si caemos. Yo conozco casos. O sea, no porque nosotros estemos andando en este camino, nos reunamos en estas ocasiones que me parece una bendición grandísima. No por eso estamos curados en salud y ya somos impermeables con el tema del pecado, con el orgullo y todo eso. No, no, no. Al contrario, por estar tan solos, digámoslo así, tenemos un peligro muy latente que se puede convertir en una caída que vamos a lamentar toda la vida. Entonces, tengámoslo en cuenta. En torno a lo que hicieron, Datán y Aviram, ellos, digamos que, multiplicaron el espíritu de coraje, el espíritu de rebeldía de coraje. Y lo que hicieron fue, también conseguir gente. Porque fíjense ustedes que, cuando hay algo novedoso, en una comunidad, no sobran aquellos que quieran unirse a esa causa aunque sea perdida. O por lo menos ellos no creen que sea perdida. No sé si ustedes hayan vivido eso, pero es así. Datán y Aviram encontraron la ocasión perfecta, según ellos, para denigrar de Moshe, denigrar del Eterno. Y bueno, la consecuencia fue muy grande. Preguntas, hasta acá. Sí, bueno, pues obviamente, en la paracía se habla del contexto bíblico, en el contexto de la Torá. Y se menciona que, efectivamente, eso se puede dar en el contexto del mundo. O sea, incluso personas no creyentes. Entonces, digamos, aplica, igualmente, personas que no tienen al Eterno en su corazón. sí, claro, o sea, eso aplica en todos los ámbitos. Aplica para todos los seres humanos. Lo que pasa es que la Torá lo describe en una forma muy clara, de manera que nosotros tenemos un buen ejemplo para no seguir. Pero eso pasa en todas partes. La rebelión no es solamente típica de personas como Torá. Eso está en todas partes, a toda hora. de hecho, fíjese usted que son muy graves las rebeliones porque son pecados intencionales. Y para esos pecados intencionales no hay animales que valgan, solamente el corbán de Yeshua. O sea, que eso es muy claro. Que la gente quiera entender o no quiera entender es otro asunto. Pero aplica a todos los ámbitos, por supuesto. Lo que pasa es como le digo, aquí en la Torá nos está mostrando que la rebelión tiene su precio. Y como les decía en el principio, antes de la caída viene la altivez de espíritu. Eso se cumple siempre. Si ustedes ven una persona que hace y deshace en una comunidad, no estoy hablando necesariamente de una comunidad de creyentes, sino, qué sé yo, una empresa o lo que sea. Y actúa en una forma similar, con orgullo y con todo aquello, tengan la absoluta seguridad de que esa persona se va a caer. y se cae solita, bueno, por el dedo del Eterno. Pero se cae sola, o sea, llega un momento en que se embanecen tanto que llegan a ser inconscientes de lo que están haciendo y entonces empiezan a actuar con base en esa inconsciencia y los mismos errores van haciendo que eso se vuelva como una bola de nieve y finalmente caen. Y son avergonzados, además. ¿Es que conozco a ustedes? Sí, sí. Dígame. Conozco a una persona hace muchos años pero nada que cae. El Eterno tiene tiempo para todo eso. Sí, lo entiendo. Bueno, recordemos el fariseo y el publicano. Ustedes, ustedes recuerdan que Yeshúa pone al fariseo ¡Ay, es que yo hago esto, hago lo otro! Estaba envaneciéndose. Aquí estamos hablando solamente de envanecerse. Lo de Cora fue envanecimiento y rebelión. Pero lo que quiero decir es que esa altivez que lleva a la rebelión lleva a que la persona caiga. cuando Yeshúa habla de publicano que simplemente necesita ni se va a haber dijo ¿Quién fue justificado su casa? Pues el publicano. Muchas veces el orgullo y la rebelión y todo eso puede traer cierto, cierto reconocimiento. Pero tengamos en cuenta que este reconocimiento va a ser el único premio que van a obtener. Porque si van a la vida eterna eso no va. Obviamente después de arrepentirse y todo eso. Pero si no, pues obviamente ahí la recompensa es que nunca van a poder volver a ver al Eterno a sentirlo a estar en su presencia que es lo peor que pueda suceder. ¿Alguien más? Sí, Marcia. More, si 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 claro 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 que si los hubiera perdonado por supuesto obvio que arrepentimiento es sincero y como el que examina la sinceridad del corazón es el Eterno él sabe él sabe si 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 es genuino ese arrepentimiento o no él claro acuérdense que uno se puede arrepentir a última hora como el que colgaron al lado derecho de Yeshua pero si es genuino si es de verdad ese arrepentimiento sin duda va a tener eco en en el Eterno entonces eso eso podemos tener la absoluta seguridad que es así si mi hermano y y eso y eso aplica si no adelante y eso aplica para para cualquier clase de pecado que tengamos la oportunidad de arrepentirnos hasta el último segundo si claro ahora pues si de pronto vamos a hablar de blasfemia y maldecir al Eterno y cosas de estilo no sé pues el Eterno es el que decide yo no sé no puede decir uy si esta persona se condena esta no no pero pues por lo menos el Eterno nos da pero esos pecados acuérdense que hay pecados de muerte y otros que no o sea lo que sea denigrar del Eterno eso no tiene perdón y más si es conscientemente eso es muy grave muy 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 grave entonces pues ok si mi hermano More es que dicen los los comentaristas que cuando Moshe le dice a a Korach que vayan al siguiente día a ponerlos el el incienso esa oportunidad que le está dando de que reflexionen durante la noche del gran error que están cometiendo y hagan teshuah pues a lo que decía Marcelita porque pues se ve que 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 en el acaloramiento y en la forma en que estaba actuando a Korach ni siquiera estaba pensando lo que lo que lo que estaba haciendo le decía a mi esposa ahorita que era tanta la ceguera que tenía Korach que Moshe le dice que ponga incienso y él no recapacita que estaba ordenado que él no lo podía hacer ni ninguno de los 250 que se unieron así eso estaba establecido que era únicamente para los sacerdotes y más para el Kohen Gadol y ellos no ni siquiera se tomaron el momento de decir Moshe usted lo que nos está pidiendo está en contra de la Torah está en contra de lo que mandó el Eterno sino que dijeron listo vamos para adelante y lo vamos a hacer o sea no 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 recapacitar fue tanta la altivez y la y la ira y de la forma como actuaron que se cegaron totalmente a todo muy buen punto si así es digamos que pues si hay unos comentaristas que dicen eso pueden ser conjeturas pero tiene mucho sentido por supuesto alguna otra pregunta si more quisiera yo entender algo leyendo leyendo todo lo del lo del escrito de la parasha que que usted nos compartió bueno veo veo una situación inicial que rebelarse contra una autoridad o sea contra una autoridad porque porque el eterno es de mucho orden entonces viéndolo desde esa manera todo viene desde arriba de 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 los cielos del trono del eterno y hacia abajo entonces quien se revela contra una autoridad pero digamosle profundamente una autoridad de Torah si es una rebelión muy muy fuerte porque porque se está rebelando contra el eterno directamente desde arriba viene ahora cuando yo veo y bueno esa es una situación que causa mucha y yo creo que mucha gente me lo ha cuestionado me lo pregunta y toda esta situación acerca de las autoridades de jurisdicción por decirlo así en los países que están así claro está muy desviado pero entendamos que en ese en ese en ese momento en ese en ese escenario pues obviamente el eterno había puesto príncipes pero a Moshe lo había puesto sobre arriba de 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 ellos y segundo punto en el tiempo de Yeshua también el Sanedrín estaba así como que con unos intereses raros por eso es que él forma otro Sanedrín que es autorizado y es por él me explico entonces si la autoridad de los que de los que estamos en el en el entendimiento de Torah en el en el en el entendimiento de practicar Torah pues son nuestras autoridades y las autoridades que aún existen en en el en el en el mundo pues hay ciertas cosas que por ejemplo están muy desvirtuadas ¿no? o sea como que que permitan que o quieran adoctrinar la situación de la homosexualidad y todo eso entonces allí prevalece primero el mandato de la Torah o sea la instrucción de la Torah y nosotros no no yo no intervendría a favor de esas situaciones que son en contra aunque estuviera por ejemplo algún puesto laboral o alguna situación pero pero primero está la el honor del Eterno y entonces pues ahí sale fuera pero pero pues las autoridades fueron puestas aún las del mundo por algo ¿no? pero yo me concentro mucho en las autoridades en Torah en Torah porque esas son las que directamente son direccionadas y elegidas por el Eterno ¿estoy en lo correcto More? muy bien dicho estoy muy bien dicho no podría estar más de acuerdo es cierto y me gustó una frase que usted dice que primero es el honor del Eterno ahí no hay más nada que decir o sea primero el si si en un grupo de personas digamos aquí en Colombia yo estoy seguro que en todas partes en la época de la famosa Navidad eso se forma el desorden más horrible y lo invitan a uno a todas menos mal yo ya me pensioné yo ya no tengo ese problema pero invitan a la gente a hacer no sé qué cosas que el árbol de Navidad y todo eso y pues uno yo siempre que pude yo les dije ustedes a mí me harían un honor un favor si no me invitan a esto porque yo les expliqué les expliqué con toda decencia con mucho cariño y eso pues yo no les hablo a esto y lo interesante porque me respetaron claro ahora es que si a mí me hubieran puesto a hacer algún rezo alguna cosa yo les digo verdaderamente les digo no entonces sí correcto primero está el honor del Eterno bueno ya va a terminar la charla entonces voy a salir y dedicamos un tiempo pequeño que se pueda a algunas parábolas de Dios espero que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida Shalom para tu vida